¿Cómo escoger un buen psicólogo? Puede ser tarea difícil porque existen más de 500 escuelas psicoterapéuticas. Os voy a dar unos consejos para hacerlo con un mínimo de garantías. Mi primer consejo es que escojáis un psicólogo que practique una forma de terapia basada en la evidencia. Pensad que en psicología ocurre como con la medicina. Existe una medicina basada en la evidencia con estudios publicados en revistas científicas, controlados, comprobados, verificados, y una medicina que no está basada en la evidencia. Con la psicología pasa lo mismo. Por lo tanto, yo os tengo que recomendar la terapia cognitivo-conductual, que según la gran mayoría de universidades de todo el mundo, es la escuela de terapia más fundamentada científicamente. Segundo consejo, intentad acudir a un psicólogo o psicóloga con más de 5 años de experiencia tratando casos difíciles como son las depresiones mayores o endógenas, el trastorno obsesivo o obsesivo compulsivo. Por lo tanto, los psicólogos deben, antes de ponerse a trabajar, aprender junto a profesionales durante varios años. Así funciona la medicina y así debe funcionar la psicología. El siguiente consejo para escoger un gran psicólogo es, atención, llamarle antes por teléfono y hacerle una pequeña encuesta. Yo le preguntaría, en primer lugar, ¿qué tipo de psicología practica? Con todo detalle, el nombre e incluso te dé referencias de libros para poderte informar exactamente de qué es lo que vas a hacer en el curso de la terapia. El siguiente, ¿cuánto tiempo estima que va a durar ese trabajo terapéutico fundamental? También que te dé un pronóstico, ¿cómo cree que va a evolucionar tu caso? Si el psicólogo al que acudes no te puede o no quiere darte esta información, sal corriendo.